Habíamos hablado con el presidente en la semana y habíamos hablado antes en cómo continuaba esto, nos trazamos los objetivos de los puntos en los próximos 3 partidos, hoy no se pudo cumplir con el objetivo planteado en puntos, entonces ya habíamos acordado que si así no era, que se iba a tomar la decisión de que tenga que venir otro cuerpo técnico y que hoy iba a ser el último partido, en virtud de los resultados no obtenidos. Habrá mucho ofrecimiento, lo vamos a analizar fríamente entre domingo, lunes, martes, hemos tenido resultados muy negativos, el plantel sé que está golpeado porque confió plenamente y trabajó a gusto, trabajó dando todo lo mejor para que el instituto estuviera en otra posición, como lo hizo el cuerpo técnico, no se dio y bueno, la decisión de la toma de acá en más, veremos qué va más.